Y vamos a darle con este temita Ya superame con la nueva sensación Y échale bien recio ¿Qué parte tú no entiendes cuando te digo que no? La N o la O Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Ya superame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Debería que hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Ya superame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que saber mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya superame que no te arde estar sin mí Ya superame con la nueva sensación Ya superame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Y yo ya superame que no te arde estar sin ti Y ya superame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder, igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón, y tú no vuelves a entrar aquí Ya superame, que no te arde estar sin ti Ay, 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 ay corazón Ay, ay Gonzamita, pero vamos a seguirle con más temas, que este dice